Internacional, Estados Unidos, juez ordena evaluación de competencia mental para asesino del obispo de Los Ángeles. Un juez ha suspendido el proceso penal del presunto asesino de un querido obispo de California, mientras los tribunales evalúan si el hombre de 64 años está mentalmente capacitado para ser juzgado. Carlos Medina fue acusado de asesinato el año pasado por presuntamente disparar y matar al obispo David O'Connell, obispo auxiliar de Los Ángeles de 69 años, en su casa de Hacienda Hates. El abogado de Medina argumentó que su cliente no estaba mentalmente capacitado para enfrentar el juicio el jueves, según el informe de Los Ángeles Times. Los procedimientos penales fueron suspendidos después de que un juez ordenara que se le evaluara para determinar si puede comprender los cargos y ayudar a los abogados en su defensa. Un diácono encontró a O'Connell en su casa el 18 de febrero de 2023, cuando fue a ver cómo estaba el obispo después de que no se presentara a una reunión. Cuando las autoridades llegaron, descubrieron a O'Connell con múltiples heridas de bala. Fue declarado muerto en el lugar. Durante los días siguientes se inició la búsqueda del sospechoso, que culminó con el arresto de Medina, el esposo de la ama de llaves de O'Connell. Medina ha admitido haber asesinado al obispo, según el fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascon.